Hola mis queridos amigos, estamos en un nuevo programa conversando con Lalo Guerra y tengo el honor de presentar a una persona, vamos a prender las luces porque lo vamos a presentar como se debe lo conocemos como Christian Campos, el querido Christian Campos del dúo La Tribu, que está ahora en el dúo La Tribu y Christian, ¿cómo estás? Bien, pues aquí conversando contigo para que la gente conozca de tu trabajo, conozca un poquito de tu persona y vamos a hacer la ficha de ingreso, aquí todos los que entrevisto tienen que decirnos algunos datos que no todos conocen nombre completo por favor, bueno mi nombre completo es Christian Alejandro Campos Quinteros ah, hijo de Rosita Quintero, fecha de nacimiento, aquí no se puede mentir, aquí no se puede mentir en la fecha de nacimiento el 24 de mayo de 1900, ¿qué te importa? 77 la lista, 77 o sea que tú eres, ¿qué signo? hace poquitito estuve cumpleaños sí, 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 te saludamos, ¿qué signo eres tú? Géminis ¿y crees en eso? ¿tienes doble personalidad o no? mira, no sé si doble personalidad pero tengo mucha paciencia para algunas cosas no eres bipolar, no eres bipolar, como muchos Géminis dentro de todo, dentro yo creo que la persona en sí normalmente tiene sus lados bipolares como yo creo que todas las personas tienen un lado bipolar ¿quién te dijo? ¿quién te dijo eso? ¿quién te dijo eso? ¿algún apodo que te digan que te guste? mira, es que la verdad que a mí hace mucho tiempo, cuando yo en algún minuto partí en el tema porque yo partí un poco en el tema primero de la amplificación, del audio y ponía música y yo estuve trabajando en una discoteca muy, ya desaparecía, ¿cierto? ahí en Molina que se llamaba la estilo discoteca con los vilches con los vilches, con Juan Pablo Río Seigo, ¿cierto? y allá a mí me bautizaron como chasca pero tenía ahí pelo el y largo, como ha decido el y largo, ahora ya poco queda ¿casado? mira, la verdad que yo casado por las leyes no soy ya pero casado porque yo quiero estarlo, sí porque llevo ya harto tiempo ya con mi señora, ya llevamos 24 años una preciosa, preciosa mujer y preciosos tres hijos sí, tres hijos gracias a Dios qué bueno ¿cómo se llaman? bueno, ella se llama Noelia Noelia Retamal ¿y los niños? sí bueno, el más grande ya cumplió 18 años, ¿cierto? oh, no te puedo creer 18 años, Alito sí y es que yo fui papá súper joven, a los 13 sí, es que yo me acuerdo de la última vez que lo vi, él tenía 8 años sí, no, ahora tiene 18 el Benjamín Benjamín, después viene ya con 14 años, ¿cierto? Alvarito Alvarito que él es mi flacuchento, le digo yo y ya el Conchito, la más chiquitita que gracias a Dios también puede ser papá de una niña perfecto es mi niña bonita es la Maite la Maite es exquisita exquisita ¿y salieron encachados a la mamá o al papá? o a los dos? yo creo que a los dos bien igual molesto a mi señora igual yo molesto un poco a mi señora siempre que yo llegué a mejorarle la raza a la familia oh, no puede ser al revés también oye mi señora, en todo caso en todo caso mi señora igual me dice ah, de ver que tenéis puro primo rubio de mis primos, son todos morenos sí recuerda que esta entrevista la va a ver el Elvin Larcon sí pues sí pues, mi amigo sí pues ¿dónde estudiaste la básica tú? miren, yo en la básica, Lalito, estuve en la escuela de dos ah, en la uno que se llamó escuela uno también yo estuve cuando era escuela uno un poquito antes claro en ese tiempo se llamaba escuela de dos, ¿cierto? muy buena escuela y luego después ya en el en el port técnico San José en el San José ah, ya en el San José sí yo fui una la primera generación que estudió en el San José ¿de generación? de generación ah, ya eso tenía tiene que ver mucho tuvo que ver el padre Teodoro Van Grieken, ¿cierto? tal cual tal cual cuando llegaba con su bicicleta inmensa esa bicicleta qué caballero ese señor más conocido como los camellos sí, me tocó conocerlo y manejó como hasta muy viejo, ¿ah? hasta mucha edad manejó él su camioneta sí oye y 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 después de eso ¿qué estudiaste? ¿tienes otro estudio? sí, después estuve estudiando ¿cómo se llama esto? análisis y programación de sistema ah, perfecto y y bueno ahora ya tuve que volver un poco al tema con con todo este tema que está pasando tuve que volver también un poco a lo que hacía antes que era el tema el tema de computación redes eh telefonía cierto enlace para el campo ¿ah? internet en el campo sí ahora estoy instalando de hecho hoy día instalé dos mira estás conectando sí estoy conectando a la gente tal cual estás conectando a la gente entonces podríamos decir que tu profesión en la el área informática el área comunicacional telecomunicaciones telecomunicaciones ya exacto y la música sí, por supuesto la pasión la pasión que uno lleva de chico ¿cierto? de cuando hacían no sé el plan 86 cuando animaba Nelson Moreno Rubio don Nelson Patricio Moreno Rubio perfectamente de acuerdo en la radio conde él animaba sus festivales cierto y yo iba con mi mamá porque mi mamá participaba de sus festivales y yo en ese tiempo quería ser baterista entonces después le agarraba la olla a mi mamá me iba para el patio y le agarraba la olla a cucharazo sí, y tu mamá estuvo ella también tuvo su experiencia en los programas de Elianita Baca Pérez en Radio Gondio en su evento sí vivo todo un semillero tu mamá ¿cómo está tu mamá? mira, mi mamá está bien igual dentro de de lo que se enferma re frío ese tipo de cosas pero nada grave por así decirlo ella está bien ella yo la veo mucho bastante porque ella es muy apegada a mi hija a la Maite entonces siempre estamos en contacto yo la estoy llamando ella me llama a mí me viene a ver debo confesar que soy un súper mal hijo porque yo muy rara vez voy a su casa pero ¿pero ahora la has echado de menos? yo la veo sí, por supuesto ¿la has echado más de menos que antes? sí por supuesto es que es lógico o sea uno ya después se acostumbra a verla estar con ella y con esto con esto de la pandemia me refiero sí por supuesto porque como te digo ahora se se pone todo cuesta arriba para todo eso también con mi papá mi papá ya no lo ve que no lo vea mi papá hace tiempo también entonces igual uno lo extraña extraña a los que se yo oye ¿cuántos hermanos son ustedes? nosotros somos cuatro hermanos cuatro hermanos ¿Rodrigo? Rodrigo, Christopher y Rodolfo ¿Rodrigo también está vinculado a la música? sí Rodrigo ha pasado la historia de Rodrigo ha sido como rara nosotros nosotros en algún minuto estuvimos estuvimos bueno por el colegio estuvimos participando en festivales de estos de colegio y mi hermano Rodrigo que tú no lo creas ganó un festival allá en San Jorge Romeral ah mira sí ganó el festival de San Jorge Romeral estudiantil y yo no quedé seleccionado a mí no me llevaron y mira como son las cosas ahora mi hermano ya se dedicó a quedaste picado quedaste picado tú claro anda en los staff de los audios y no siguió nunca más le dio por cantar ahora ya no la verdad que no se dedicaba a eso en realidad ya está dedicado más a su familia también porque él también formó su familia tiene una hermosa hija su hija bueno en mi en mi como te dijera ¿ahijada? yo soy el padrino de ella ya es mi ahijada claro entonces ahí encima se llevan como por un mes con mi hija entonces son de la misma edad es como todo un cuento ¿y Christopher? bueno Christopher la verdad que no lo he visto tampoco hace tiempo ¿pero qué hace él? ahora ya llegó ya de vuelta ya Christopher debe tener a esta altura ya 30 años debe tener ya ¿y qué hace él? él estudió ontología perfecto ¿y tu otro hermano? y el Rodolfo bueno él está sacando Puerto Mede ah ya tienen un hermano más más chiquitín sí sí oye bueno tú me contabas que empezaba a tocar la olla de tu mamá como batería claro cuando cuando mi mamá me llevaba a los festivales yo veía ahí a los músicos arriba del escenario uno como niño igual como que alucina un poco y se siente siente las ganas de estar de ser y resulta que claro después llegamos a la casa y yo después arrancaba con la olla para el patio con las tapas de la olla y ahí me armaba mi batería y la tocaba mi mamá me retaba claro porque porque se saltan sí después ella me consiguió unos tarros para que no se los robara claro porque le sacara la olla acuérdate que la olla en la mayoría eran enlozadas entonces se saltaban yo la agarraba con las cucharas tampoco la agarraba así como con un pandito entonces más se saltaban bueno y cuando y cuando entonces aprendiste a tocar guitarra tú cómo te empezaste a acercar a la música es que ahí quiero llegar yo bueno mira yo empecé la batería yo empecé a acercar a la música yo empecé a acercar a la música cuando cuando estaba en primero medio más o menos empecé como ya a interesarme ya como de forma un poco más más en serio por así decirlo cierto y empecé tocando batería hicimos un grupo con mi primo Boris tú lo conoces también a Boris ¿trincado? Boris trincado sí nunca se ha habido pero trincado de un apellido cierto sí sí el papá el papá de él de hecho bueno falleció hace un par de años cierto él tenía una cosa de invernadero de flores aquí en Curicó ah mira decía jardines bueno pero como te decía en primero medio ya como que empezamos armamos como un grupo que en ese grupo estaba mi prima Sandra Muñoz estaba Boris trincado cierto y estaba Neemías Marchand no sé si tú ubicas a Neemías Marchand me suena pero no Neemías Marchand aunque tú no lo creas en estos minutos ha hecho gira pero por todos lados pero haciendo música cristiana ya porque él siempre fue un evangélico desde que desde los inicios que nosotros nos iniciamos la música él era evangélico y resulta que ahora es productor ahora él él le ha ido súper bien en la parte musical ¿y él era vocalista? él tocaba en ese tiempo tocaba teclado ya ya él es pianista que una gran base teclado claro resulta que yo en primero medio ya como que armamos un grupo que nos pusimos en ese tiempo se usaban nombres como más extranjeros como más gringos y nos pusimos New Voice ah los nuevos niños New Voice claro pero lo más lo más chistoso es que los New Voice tocaban canciones de los temerarios era como que nos preguntaban de Marcos ah de los temerarios mira tocábamos música de los temerarios tocábamos música de sexual democracia y y una que otra más por ahí cosas que viento de cambio de Scorpio ¿cierto? sí oye pero los temerarios son son al corazón directo al corazón la cuchilla en el corazón todo raro todas las chiquillas todas las chiquillas gritando claro y más encima todos jovencitos imagínate que mi prima tocaba guitarra en ese grupo yo tocaba batería ni mias tocaba teclado Boris cantaba y no teníamos bajista estamos hablando estamos hablando más o menos de los años 90 92 estamos hablando de los años 90 sí donde no había muchas no había muchas mujeres en la música no 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 para nada para nada para nada si la miraban como bicho raro cuando cuando la vimos encima ella también cantaba cantaba súper lindo bueno canta súper lindo mira y resulta que ahí ya como fue como que fue el primer acercamiento que yo tuve en serio como en el tema musical ahí también nos presentamos yo en ese año entré a primero medio en el Politécnico San José y ahí en uno de los de los como se llama de los de unos actos que hubieron cierto de una de las de las tardes recreativas por así decirlo que tuvimos fuimos a tocar nosotros nosotros ahí también los profesores me decían ya ahora entiendo por qué tú de repente en la sala de clase estás con el lápiz pegando el cuaderno haciendo ritmo a entenderme un poquitito de ellos marcando el paso así partió como el acercamiento un poco a la música con la batería en el fondo yo siempre igual en todo caso fui como bien busquillo o sea me gustaba la batería pero igual le pegaba a la mira al teclado y a la guitarra y al bajo y y de todo aprendí un poquitito de noción de todo fui fui tratando de adquirir un poquitito de conocimiento en todos los instrumentos cosa que en algún minuto si tenía que que hacer suplir alguna cosa se podía hacerlo o sea que fuiste aprendiste a ecualizar claro sin darte cuenta estaba ahí metiendo en tu cerebro la ecualización de cada instrumento por supuesto por supuesto que importante eso ah ahí ya empecé ya como a tomar un poco más empecé como a meterme un poco más en la guitarra aprendí las notas de la guitarra aprendí una par de canciones en el bajo también aprendí a tocar a ver dónde está pero autodidacta sí autodidacta totalmente y mira lo que te voy a contar en esta parte tú conoces a Fermín Moraga perdona Fermín Moraga de Grupo Aromas que fue mucho tiempo ah sí 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 aroma esencia de amor exacto bueno para si tú no lo sabes aroma esencia de amor fue formado por dos personas y dentro de esas dos personas no estaba ni Fermín ni 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 como se llama este niño de allá del Chimpi Miguel no estaba ni Fermín ni Miguel Grupo Aromas de la ciencia de la ciencia de la ciencia de amor se formó por Ronald Pizarro que era el baterista que era el baterista que era el baterista en ese tiempo y por la persona que te está hablando nosotros veníamos nosotros veníamos saliendo de la agrupación Los Sexual de Curicó y como te digo mira a dónde voy con esto yo cuando entré al Politécnico San José en el segundo año en el segundo medio cuando nos cambiaron para llevar a Chacabuco hicieron al colegio porque el primer el primer año estaba acá donde ahora hay una casa de rehabilitación ¿y esa estaba a dónde? estuvo en Arda creo también ahí parece ah ya en Estado en Estado frente al Liceo Hombre ¿cómo? frente al Liceo Hombre no, no, no estamos hablando de si bien esa calle no, no en Estado esa calle déjame ver esa calle es Prat ya es Prat pasado los bomberos sí Crate Crate Fundación Crate Crate ya perfecto ahí ahí fue el primer San José que hubo el cuerpo técnico ahí partió y resulta que en el segundo año nos cambiaron para Chacabuco y ahí cuando yo entré a segundo medio llegó a primero medio Rodrigo Ramírez Cornejo sale el gatito lo conoce también el sonista el sonista ¿el Rodrigo Ramírez lo conoce? sí el sonista el sonista el que el que hace las clases de los sistemas chubar todas esas cosas sí por supuesto ya llegó Rodrigo Ramírez y también llegó Fermín Moraga a primero medio ahí al Politécnico oye todos clientes de Casa La Única todos en algún momento ¿cierto? sí y resulta que ahí formamos una agrupación también pero Fermín Moraga era guitarrista y Rodrigo Ramírez también siempre fue guitarrista y estaba Jorge Melende que tú también le has conocido Jorge Melende y Jorge Melende tocaba batería por lo tanto yo tuve que tocar teclado teclado en ese grupo tocábamos en ese tiempo temas de la ley y cosas así y resulta que no podíamos tener dos guitarristas necesitábamos que o Rodrigo o Fermín tocara abajo y Fermín fue escogido por nosotros en realidad así como forma muy muy democrática y lo elegimos a él para que él no estaba muy convencido la verdad y sus primeras notas en bajo se las enseñé yo ¿y dio el ancho? se las enseñé yo sus primeras notas en bajo le dije mira Fermín aquí está el do aquí está el re aquí y acá y todo el cuento ya después le gustó el instrumento y ya después estuve estudiando con con Jano Barriento y con gente que ya sabía 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 o sea que eran músicos ya de trayectoria y como te digo el acercamiento del tema de la guitarra los bajos eso fue siempre fue autodidacta de hecho yo hasta el día de hoy sigo sacando las canciones en mi casa haciéndome el tiempo yo estudiando los instrumentos de hecho ahora estoy estudiando un poco un poco el piano me dedico ahí tengo un teclado y me pongo a sacar canción al oído buscando las notas y sin tratar de ver ninguna tablatura y nada cosa que se desarrolle también el oído la idea es que se va desarrollando también un poco y separando también un poco el cerebro o sea esta mano no tiene por qué saber lo que está haciendo entonces he explicado así y yo hace tiempo que no lo hacía entonces estoy retomando tres cositas oye y cuánto duró ese grupo cuál grupo de todos el último que me nombraste el último sí aroma sí bueno aroma yo estuve en aroma alcancé a estar como dos años dos años pero ya había salido del colegio sí sí ya tenía 20 más o menos yo tenía 19 años cuando estaba 19 ella 19 años sí ¿y cuándo seguiste en la música después? ¿después de eso? ¿te saltaste un tiempo? ¿o cuándo empezaste? mira no fue tanto porque yo después que salí de aroma yo me fui a trabajar en el Calabres y en el Calabres era de Claudio de Luca entonces yo llegué yo llegué haciéndole sonido a Claudio de Luca haciéndole sonido y con el tiempo terminé haciéndole coro terminé haciéndole haciendo recor o sea terminé cantando con él y Claudio canta de todo de todo de todo de todo así que ahí igual como mira aunque aunque mucha gente de repente dice dice cosas o habla cosas uno la verdad que yo tuve tuve una muy buena experiencia de Claudio de Luca en la parte vocal pero aprendí por eso porque fuiste aprendiendo y todo eso es aprendizaje si por supuesto va sumando ahí también iba a cantar cuando de repente iba también a cantar con Claudio de Luca Jano Flores perfecto de la zona de sensación y Jano Flores obviamente de ahí a su trayectoria hace muy lindas voces que también estuvo de cumpleaños hace poco y también fui aprendiendo fui aprendiendo cosas del o sea uno va escuchando va va viendo también cierto y ahí también uno va aprendiendo de dos partes un poquitito y y uno es como una esponja en el fondo va va absorbiendo lo que más te va sirviendo y los dos son mayores que tú entonces tienen más experiencia sí por supuesto que sí por supuesto y en lo mismo es lo mismo que se va a dar cuando alguien aprenda de ti probablemente sí probablemente sí y ya termina el ciclo en el Calabres y qué viene ahí termina el ciclo en el Calabres y después del Calabres yo me junté ah después del Calabres me puse a a tocar con Fernando Calderón ya Fernando Calderón Rojas Fernando Calderón Rojas ya no estaba allá abajo en el sur de Curicó ¿cierto? no en ese tiempo andaba acá para la sexta región para la mira nosotros le hicimos una campaña a Sammy Ormazábal que él es el alcalde actual todavía imagínate o sea lleva como tres o cuatro periodos que lo han reelegido de allá en Paredones Codegua por ahí y allá aunque tú no lo creas yo allá para esos lados para esa zona me di la obligación de cantar si yo tampoco cantaba o sea yo hacía coro es que ahí quería llegar yo cuando de los coros te fuiste al canto y esto empezó con Fernando lo que pasa que mira esto esto fue yo te lo voy a contar porque para mí fue una anécdota en el fondo con Fernando Calderón va y nos dice un fin de semana en ese tiempo estaba tocando con nosotros conformado el grupo Daniel Páez estaba mi hermano Rodrigo ya Rodrigo Ramírez también estaba iba con nosotros buen cuarteto ¿ah? ¿ah? buen cuarteto si y fuimos para una parte para allá para el lado de cerca de San Fernando para adentro no me acuerdo muy bien como se llamaba la localidad pero de San Fernando como sea la cordillera como ah ya antes de la tema del flagio no me acuerdo como se llamaba en estos minutos pero para allá fue mí y resulta que ya llegamos allá armamos el audio probamos sonido y el Fernando dice no ustedes Daniel tú y el Cristian nos armen porque vamos a ir a otro lado primero a tocar entonces armamos allá y después tocamos allá y después nos venimos para acá ya ok ok listo ya po y de ahí nos fuimos a Bucalemos de San Fernando a Bucalemos armar llegamos a Bucalemos armamos el audio que se yo armamos yo armé mis mis timbaletas que se yo en ese tiempo yo tocaba timbaletas con Fernando Calderón Daniel Paz armó el teclado que se yo y Fernando Calderón nos hace una prueba de sonido a los dos nomás se baja el escenario y nos dice ya chiquillos tienen que empezar a tocar aquí una candidatura política vienen tocan un ratito habla el alcalde tocan un ratito y estamos listos nos vemos mañana y se fue y nos dejó ahí y con el Daniel nos quedamos mirando y yo le digo al Daniel ya tú cantás yo te hago los coros le digo y el Daniel me dice no estáis locos si yo no sé cantar canta tú y que me dio la obligación de cantar ese día y ahí todo lo que no por favor y resulta que ya yo tuve que hacerlo tuve que hacerlo me vi la obligación de hacerlo igual Fernando con su que en otras presentaciones que habíamos tenido antes me había hecho cantar ya un par de temas y tú venías con la experiencia de los coros claro entonces ya yo en realidad tuve que hacerlo la verdad que tuve que hacerlo y y resulta que terminamos de tocar ese día yo me doy vuelta miro a Daniel nos abrazamos porque chuta la pega se hizo ¿cachai? contento pero el problema fue cuando se nos acerca un caballero y dice ya chiquillo ahora nos tenemos que cambiar para ir para la quinta porque esto termina como un baile mamita linda por Dios así que imagínate tuvimos que hacernos responsables de hacer bailar a toda la gente esto lo habías contado ¿lo habías contado en entrevista? no ¡ah que bueno! una exclusiva no esto se lo he contado a un par de amigos así cuando de repente hemos ido de viaje para algún lado así como anécdota pero como te digo ¿y cuánto duró ese baile? ese baile duró partimos tocando a las 10 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana ¿tú tenías repertorio? ¿tú tenías todo en el teclado? claro o sea en realidad ya al último estábamos tocando oye ¿te acordáis de esta canción? sí toquemos la toquemos y vamos tocando o sea fue como dentro o sea para nosotros ese día fue un día súper difícil fue súper 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 complicado para nosotros pero en realidad la gente no se dio cuenta yo creo que la gente no se dio cuenta yo ya al último ya estaba en Chegado Daniel Paez hasta se reía ya al último me decía ya te creía en Luis Miguel pero no fue así y ahí partimos cantando ya después Fernando nos mandaba por dar tu caso no sé en la candidatura que te hablaba Fernando iba para un sector y a nosotros ya nos mandaba al otro porque ya sabía que habíamos funcionado como dupla con el Daniel pues por supuesto ya termina esa candidatura y que sigue después termina esa candidatura bueno ahí después eh estuve tocando con Daniel Paez en un par de eventos después porque ya como ya no no estaba un poco más pulido por así decirlo el dúo eh tocábamos en varios lugares sin nombre no sin nombre y después de eso yo me llaman un día para un matrimonio me llamó Claudio Iturra me llamó para un matrimonio don Claudio Iturra mira el personaje que yo trabajé con él en la amplificación que tuve en algún minuto sí y él un día me llama me dice otro otro gran cliente de nosotros sí y me dice oye Cristian sabéis que necesito porque sabía que estaba que andaba haciendo trabajo con Daniel que andábamos trabajando juntos y todo y me dice oye tengo un matrimonio pero necesito que vayan ustedes ahí tengo otra anécdota mala me dice ya le digo yo déjame déjame conversar con Daniel y todo el tema y Daniel ya andábamos como la verdad que Daniel como que ya andaba como ensayando con otro grupo en realidad con un grupo grupo ya más grande un grupo de 5 o 6 personas o sea ya un grupo entero por proyección y esas cosas claro entonces andaba como medio raro yo lo escuchaba raro pero no me decía nada el tema es que yo dije bueno uno igual trata de suplir la la falencia que vas teniendo por el minuto entonces justo yo un día voy a ver a mi amigo gatito a Rodrigo le digo Rodrigo oye Rodrigo que tienes que hacer este fin de semana le digo yo sé que tengo un matrimonio y todo el tema y Rodrigo me dice no yo sé que tengo que tocar en ese tiempo Rodrigo tocaba con Elvis con Elvis Larcon ya el marido de la Teresita si ay 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 dice Rodrigo pero sabes que yo tengo un amigo que puede que a lo mejor te puede acompañar y ahí yo conocí a Juan Antonio Figueroa mira ahí yo conocí a Juan Antonio Figueroa y Juan Antonio Figueroa fuimos a hacer ese trabajo y él fue con un amigo que andaba siempre antes con el chico Nelson y aquí para la anécdota David Urra a mí me dice no yo creo que tenés que llegar como a las 8 de la tarde ella me dijo porque ellos se casan como a las 8 acá dijo van a llegar allá a las 9 ya pues nosotros llegamos a las 8 de la tarde y el matrimonio sabe y los novios estaban adentro estaban sentados no había música estaba todo callado el matrimonio no había sido a las 5 de la tarde y nosotros llegamos a las 8 nadie los recibió así que entramos olvídate yo no no hallábamos a donde meternos no hallábamos a donde meternos porque imagínate lo que significa los invitados todos ya estaba armado y sin música sin nada o sea todos callados todos conversando mirándose uno a otro entonces fue súper súper chocante para nosotros igual bueno cuento corto ese día hicimos el trabajo o sea todos amenizamos ese matrimonio y cuando ustedes llegaron cuando ustedes llegaron empezó la fiesta sí al tiro a lo mejor ellos a lo mejor ellos ya habían comido ya sí no por supuesto como te digo estaban esperando o sea era puro bailoteo puro bailoteo claro cuando terminamos ya terminamos la terminamos la fiesta que se yo nos pagaron tengo que decir que nos pagaron y resulta que nos venimos de vuelta ¿cierto? con un retorno a Curicó y este chico Nelson que te digo yo nos queda mirando y nos dice oye le hago una pregunta ¿sí? ¿ustedes dos se conocían? no le dije la primera vez que hacemos una vega juntos yo de hecho a mí me lo presentó Rodrigo le dije y lo queda mirando porque era amigo con Juan Antonio y le dice oye Juan Antonio con él tenéis que cantar tubo porque en ese tiempo Juan Antonio tenía el tubo Jaquemate con Richard Reyes y a Juan Antonio le dice sí en realidad sí dijo porque yo si tú me preguntas yo como los vi parece que hubieran cantado siempre juntos o sea la pega ese día salió tan bien hecha el matrimonio salió tan bien hecho el trabajo que hicimos con Juan Antonio que fue como que si hubiéramos cantado todavía juntos y lo de llegar tarde quedó como anécdota como anécdota peor sí y como te digo y ahí Juan Antonio después me llamó durante la semana y me dijo oye amigo qué posibilidad hay que sigamos cantando juntos que formemos como Jaquemate me dijo y todo el tiempo yo le dije pero tú tú tenís tu compadre no me dijo lo que pasa que Richard encontró un trabajo entonces se ve como un poco más complicado entonces yo conversé con él y espero que o sea estoy esperando a ver qué me decís tú y ahí partimos como Jaquemate ¿cuánto tiempo estuviste con Juan Antonio? ahí como Jaquemate duramos con Juan Antonio como cinco años ¿cinco años? durando en diferentes sí ya nos estamos cercando a los 27 años de edad más o menos claro por supuesto no y hasta un poco más puede ser también ya y resulta que porque yo igual o sea yo te estoy contando más o menos la parte musical pero Jaquemate igual tuve como unos bachos unos pasillos que me dediqué a otras cosas también y resulta que partimos tocando en Cábala no me acuerdo porque Juan Antonio era amigo de Alonso entonces ellos antes tocaban ahí en Cábala Cábala discoteca que empezó como discorama claro entonces y Mauricio Díaz que pa' descanse sí ahí estuvimos tocando harto tiempo igual bueno y tocábamos en eventos ahí tocamos con Juan Antonio igual tocamos en varios lados tocamos en Pepe Cuero en Pichilemu tocamos en fiestas en San Fernando tocamos en el colegio inglés me acuerdo que fuimos en una fiesta en San Fernando de los profesores tocamos en Puerto Ibiza que llegó para Curicó estuvimos tocando ahí como que estuvo en la reladura claro ahí sí pasaba la cábala y tuvimos también en Puerto Ibiza en Rancagua también nos mandaban a Rancagua de repente de repente publicó y así nos llevamos y con Juan Antonio en realidad duramos altos hicimos altos trabajos hubieron altos hubieron bajos como como todo como todo grupo todo grupo bueno y qué viene después ¿cuándo conoces tú a Ariel Saez? bueno Ariel Saez yo lo conozco toda la vida ya pero no cuando se juntan pero espérate pero antes de eso después de Jaque Mate ¿qué viene? porque no me quiero saltar ninguna parte mira después de Jaque Mate yo estuve en Barracuda de nuevo volví a Barracuda porque al principio yo era el sonidista de Barracuda claro yo me acuerdo que te empecé a ver en Casa Vieja con los Barracuda claro después yo llegué integré Barracuda ¿cierto? anduvemos tocando bueno ahí con Barracuda tenía ya tenía un prestigio Barracuda que se yo ¿cierto? sí pero yo también estuve en los inicios de Barracuda cuando dejamos la plata que íbamos a trocar la dejamos para hacer material para hacer pista y ese tipo de cosas o sea estamos hablando de cuando partió después yo salí y después volví o sea capitalizaron claro después ya cuando volví ya estaba arriba del escenario con ellos en el fondo Barracuda cuando yo estaba con ellos en Barracuda todo lo que era el material las pistas toda la música de Barracuda en esos minutos era toda mía en el fondo era toda todas pistas mías que era todo el material que yo tenía el que en ese minuto andábamos haciendo los mix y todas esas cosas que yo fabricaba ahí en mi casa y así acá y después de Barracuda un día bueno yo en ese tiempo teníamos la discoteca ahí donde estaba Casa Vieja ¿cierto? a lo que voy yo que eso fue harto tiempo fueron por lo menos tres años y medio sí por lo menos por lo menos sí sí y después de eso bueno cuando ya se cerró la discoteca y todo el tema yo me asocié con con Luna Llena Molina que ha sido una de de mis muy malas experiencias en mi vida la verdad que ahí conocí gente que se aprovechó mucho de mí ¿y valdrá la pena hablar de ellos? no 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 para nada pero quiero quiero si ellos en algún minuto ven esto que quiero que ellos sepan que yo no me di cuenta de todo lo que hicieron que no ¿le guardan rencor? no no para nada porque ya a esta altura ya mira yo soy de las personas que dicen bueno si tú obras mal se te devuelve mal y cuando ellos oran mal también se les devolvió mal entonces yo no tengo por qué buscar un castigo para ellos porque el castigo ellos se lo dieron solo pero como te digo en el fondo bueno son cosas aparte y como te digo después que salí de Aili estuve como un año sin hacer nada o sea sin música sin nada cantando carajo que en mi casa los días sábados con mis señores y mi mi cuñal con la familia que eso también después se lo enrostré a varios de mis amigos porque les dije oye yo tenía tantos amigos en la discoteca que me llamaban tanta gente tuve tantos amigos en la parte musical y no te llamaron claro y cuando yo quedé solo no me llamaron ni para ir a hacerle un karaoke a sus locales entonces pero ellos lo entendieron también también lo entendieron me pidieron disculpas algunos y como te digo yo no soy un tipo rencoroso tampoco no soy un tipo de los que se enoja como para siempre con la gente hay una buena persona en estos minutos que la espina yo creo que me ha gustado mucho sacármela con él porque en el fondo no es que no es que sea una mala persona lo que pasa que a mí lo que me lo que me carga es que nosotros con Ariel nos hemos ganado todo lo que nos hemos ganado en estos minutos lo hemos hecho a pulso lo hemos hecho con mucho esfuerzo lo hemos hecho con el corazón con cariño y que de repente venga otra persona aprovecharse de todo lo que tú vayas haciendo es como no sé para mí no me gustan las personas que se aprovechan así como de tus contactos porque tú estás aquí y que llegas mintiendo más encima para conseguir los trabajos que no que antes cantaba contigo y que yo antes canté mucho tiempo con ellos ahora estoy solo entonces pero no lo voy a nombrar tampoco son cosas que pasan y ese año y ese año que estuviste solo ahí que vino después porque tu señora tiene un colegio tú trabajas también en ese colegio ya pero en el intento eso no me acuerdo si fue hace como unos ocho años que empezó ese colegio puede ser sí mi señora estuvo en realidad mi señora estuvo de directora en ese colegio por cuatro años ahora mi señora está trabajando en la parte UTP en administración y comercio pero está tú ya no está en la parte educacional claro tú ya no tú ya no estás en la parte educacional sí sí también estoy haciendo haciendo de ayer todavía en el Politecnico Aquelar perfecto llavo y cuando vuelves a la música ya mira yo después un día también volví a la música fue por cosas de la vida así un día estaba afuera de mi casa estaba regando afuera de mi casa y de repente llega un ex compañero que tuve en la araucana en algún minuto y lo que llegué mirando le dije hola Hans cómo estás hola mi viejo me dice cómo estáis bien y tú bien ahí nos pusimos a conversar un rato me preguntó por una casa que andaba buscando por ahí cerca de donde estaba yo y yo le pregunto y tú a qué te estáis dedicando y él me dice yo estoy en la parte de marketing del casino de Colchagua y yo le dije oye le dije y ya pues y tú cuántos artistas lleváis al mes al casino no todos los fines de semana van van locales una vez al mes va un artista ya más más grande de Santiago qué sé yo y yo les digo ya pues y cuándo me llegáis a mí y me quedé mirando y me dice y de cuándo que cantáis y yo le dije estoy hace tiempo ya en este tema ya pues entonces mándame un demo y lo conversamos la semana y esa fue y me dejó una tarjeta y esa fue la conversación que tuvimos y acá nos vemos nos vemos se fue y hace cuánto que no lo leías tú y en la semana y en la semana llamé a Juan Antonio Figueroa y llegó Juan Antonio Figueroa y le dije oye mira hagamos una grabación compadrito y la vamos a mandar al casino Colchagua porque me la pedís la mandamos esto la mandamos nosotros tiene que haber sido por ahí a fines de de abril y nos llevaron para el día de la madre a cantar esa fue la primera vez que yo fui al casino de Colchagua y ese día cantamos terminamos de cantar nos sentaron en una mesa nos sirvieron que se yo unos sándwich unas bebidas que se yo y ahí Hans nos dice ya cuánto me van a cobrar por venir todos los días sábados a cantar al casino Colchagua así que llegamos a un precio y empezamos a cantar todos los sábados en casino Colchagua cuál fue el cuento ahí que cuando llegamos a casino Colchagua el animador de casino Colchagua Rodrigo Carrasco alias el online nos dice ya chiquillo cómo los presento y Juan Antonio le dice somos el dúo Jaquemate le dice no 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 para para no preséntanos como dúo la triun y ahí fue el primer la primera vez que se presentó tuvo la triun que partió en el casino de Colchagua ya después con el tiempo Juan Antonio por temas de trabajo se fue y y ahí llegó mi compadre y hermano Ariel Saez Retamal porque él había dejado Barracuda Barrabase perdón porque después cambiaron de nombre ellos estaban ya por cerrar Barrabase y la verdad que Ariel en ese tiempo con Leonardo con Leo Rodríguez en realidad venían como en picada con su negocio y y yo la verdad que vi esa venida en picada que venían trayendo ellos pero yo podía rescatar a uno puro no podía rescatar a los dos así que rescaté a Ariel Ariel empezó a tocar conmigo y yo en ese tiempo tocábamos en Zapping también en ese tiempo los días viernes tocábamos ah sí Zapping Bar sí los días viernes tocábamos en Zapping los días sábados tocábamos en Casino Colchagua y así partimos con Ariel ¿y cuánto llevan ya? con Ariel ya llevamos siete años tocando juntos siete años de relación llevamos y y y debo debo confesar Lalito debo confesar que hemos hemos pisado muchas puertas donde yo jamás pensé que íbamos a llegar con Ariel disculpa ¿tú cumpliste 43? yo cumplí 43 años se está sacando la cuenta sí sí y como te digo y ahí hemos hemos construido con Ariel un dúo en el cual la gente ya hemos pudimos posesionar la marca dúo la tribu sí nos conoce mucha gente lo bonito la última vez que yo la última vez que yo los vi en vivo fue en una fiesta ochentera ahí en el club de la unión donde participó también el Leo Rodríguez cuando podemos ir con Leo vamos a eso es muy bonito ver esa esa cohesión eso es muy bonito oye que bueno que nos hayas compartido la historia y tantas anécdotas te tengo que hacer unas preguntas que son como las que hago casi siempre pero para saber tus gustos musicales que no tienen que ver a lo mejor con lo que tú cantas pero ¿qué cantante chileno que esté vivo te gusta a ti varón? chileno Álvaro Caramelli dama una dama chilena viva dama chilena que cante mire Hernández puede ser me gusta mire Hernández internacional anglo varón chuta me poní en la pedo porque ahí dime uno que se te venga a la memoria un varón un gigante anglo varón me gusta mucho Nathan Carter no tengo idea quién es pero lo voy a buscar ¿es Scrooner? mira él en realidad hace covers es como tú tú también haces tú también haces Scrooner tú eres como Scrooner canta temas de otros pero en tu estilo tal cual y que Nathan ¿cuánto? Nathan Carter oye yo el otro día vi a los Take That y me puse a buscar a Gary Barlow y canta igual que antes increíble ese tipo y ¿qué mujer? ¿qué mujer anglo? mujer anglo mujer anglo mujer anglo oye también ¿estás con luces? sí un poquito mira mujer anglo me gusta escucho harto de repente a Madonna ya estamos bien me gusta aquí de Madonna me gustan varios temas de Madonna oye ¿algún hobby que tengas tú aparte algún hobby 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 ¿aparte la música dices tú? no no un hobby no porque la música no es hobby para ti no para mí no mira el hobby mío la verdad me gustan mucho las manualidades Lalito me gusta hacer hacer manualidades me gusta cuando juego no sé armo armo alguna no sé lámpara ah hágalo usted mismo me gustan mucho las manualidades me gusta mucho crear oye el el evento donde nunca te hubiera gustado volver en un evento donde nunca me hubiera gustado volver a algún evento eh sabes que tengo bueno había quedado hace un tiempo atrás con la espina clavada en un matrimonio Lalo que tuve porque nosotros tocábamos la gente bailaba 10 minutos y se iba a sentar y se quedaba sentado se quedaba sentado nos miraba que lo mejor es que a lo mejor los cansaban mucho no es que lo que pasa que yo mira yo después me vine a ese matrimonio con Ariel nos vinimos y los dos nos vinimos preocupados nos vinimos bajoneados la verdad muy bajoneados y resulta que yo como el año después estábamos tocando el open bar nosotros y llegó el novio de ese de ese fiesto a open bar ya nos saludó súper bien qué sé yo y todo el tema y la verdad y la verdad que yo cuando quedo con la bala basada a mí yo tengo que salir del empacho o sea y nos pusimos a conversar qué sé yo y yo le hice la pregunta a él le dije oye disculpa yo quedé súper súper bajoneado ese día porque veía que la gente en realidad bailaba diez minutos y se sentaba nos miraba como bichos raros y no sé tengo la sensación de que no hicimos bien la pega o sea para mí fue eso y él me dijo no estáis locos me dijo si la gente lo pasó súper bien me dijo si de hecho la gente se sentaba a mirarlo a ustedes porque como ustedes bailan están entretenidos lo pasaron súper bien de hecho los van a llamar ahora va a otro machemone y no volvió el trono a llamar pero después de un año después de un año que yo vine a salir pero yo si tú me preguntás yo ese fue como una de las partes así como que no yo me quiero ir no quiero volver más para acá ya y el evento que te has sentido mejor en tu vida hasta ahora bueno el evento el evento que yo me he sentido mejor tocando en mi vida en realidad son varios no pero uno que te venga a la memoria cercano mira solo uno fue para mí fue es uno de los más grandes donde yo he tocado que se tuvieron como 40.000 personas que fue en Talca para el día de la mujer no para el día de la madre en Talca me parece que fue sí para el día de la madre en Talca 40.000 mujeres 40.000 mujeres sí que en la Alameda que no fueron a ver pero no en la ex final ah ya ya perfecto grandísimo el local 40.000 personas 40.000 personas que nos fueron a ver a nosotros imagínate bueno ahora que los basques hubieran estado después ya es una cosa aparte sí porque no es que es que hay una cosa ellas podrían haber llegado más tarde sí y podrían haberlos pifiado pero no ustedes gustaron sí oye nos fue súper bien bueno ahí conocimos también a los basques de cerca ellos son súper humildes son unos caros vi una foto tuya en el facebook en el instagram que tengo esa foto sí pero las vi las vi oye cristian te van a componer canciones para ti quieres sacar temas solistas tuyos mira la verdad la verdad yo sé que tú me vas a decir que no y todo el tema no 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 es solamente una pregunta mi hijo sí yo yo no no es que lo que me refiero es por la respuesta que te vas a dar yo creo que la edad que tenemos nosotros ya no no sé si si sea así como hora de hacer algo y como Luis Jara Luis Jara se cree joven tiene su ego tiene sus cosas pero como te digo para mí es complicado el tema de a mí muchas veces me dicen oye ustedes ¿por qué no se van a presentar a uno de estos concursos de la tele? porque nosotros ya tenemos 40 años no vamos a ser famosos ya nosotros nosotros ya tenemos que que deleitarnos y tenemos que 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 hacer las cosas que nosotros tenemos a la mano y pasarlo bien hacer pasar bien al público porque hay una cosa que yo siempre la recalco y de repente hay gente que me ha retado por eso porque yo digo ni yo ni Ariel somos cantantes partiendo por ahí porque aquí en Juricó hay cantantes o sea me refiero no sé por decirte un cantante Juan Cintena César Galá pero es igual cantan sí no por supuesto pero yo creo que lo que lo que a la gente le gusta es la entretención la fiesta la fiesta es que nosotros somos somos una pareja entretenida un dúo de fiesta un dúo de fiesta entonces como te digo para mí el tema de la de la fama la verdad que no 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 va mucho conmigo a mí me interesa que la gente lo pase bien que la gente se acuerde de ti porque porque oye los chiquillos que son simpáticos los chiquillos que no sé que lo pasé muy bien con ellos bailamos cantamos se tiraron una talla muy buena lo pasamos bien qué sé yo entendí o sea para mí yo creo que eso es más importante de repente que ser famoso porque la gente te toma mucho cariño también sí no y lo otro que la fama es semífera ¿no? es semífera totalmente oye se ven las lucecitas atrás mío ¿no? sí te veo como el reflejo en los lentes y te veo las luces que tienes atrás sí la cuestión es que la gente vea que estamos en una fiesta aquí con Tris al campo yo estoy te voy a decir que yo nunca he revelado esto pero yo estoy en mi dormitorio y me da lo mismo decirlo porque en estos tiempos de pandemia uno tiene que grabar donde pueda y yo tengo mi dormitorio de hecho nosotros de hecho nosotros los los videos las transmisiones en vivo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la del baño de una pieza donde una pieza de trabajo donde yo tengo mi equipo donde yo tengo las cosas donde empiezo a hacer las manualidades ordeno un poquitito dejo bonito pongo un par de lucecitas para jornar y ya pasa desapercibido pero igual normalmente igual algo de desorden siempre hay oye y los baños tienen buena acústica oye algún proyecto que tenga no te voy a decir de nada que tú también me dijiste me dijiste de los cantantes de los cantantes de acá y todo el tema yo también quiero quiero nombrar también aquí en Chile hay dúos que son muy buenos y que más caro su época y que a mí también me gustan mucho por tanto el dúo la sociedad y es uno de los dúos que a mí me gusta mucho ah perfecto el dúo la sociedad ellos me parece que se juntaron hace poco para grabar algo pero no volvió uno de ellos parece si de hecho si tú buscas en internet hay unas remasterizaciones que hicieron de las mismas canciones de ellos que le quedaron pero fenomenales muy lindas oye háblanos ahora de un poquito de un proyecto que tienes con tu señora que se llama luces a domicilio para adornar la casa adornar el quincho eso ¿dónde lo encontramos en Facebook? ¿en en Noelia Retamal? ¿en ese Facebook? no mira yo normalmente voy a estar subiendo porque como estoy terminando esos proyectos ¿cierto? son lámparas vintage ¿cierto? estamos creando lámparas vintage para para que la gente entienda la lámpara vintage es una ampolleta a la antigua es una ampolleta a la antigua es que hay gente que no sabe qué significa el término vintage en este caso claro lo que pasa es que ahora normalmente uno anda en la calle y con la iluminación LED se ven las luces se ven blancas antiguas eran amarillas exacto eran amarillas entonces las ampolletas vintage son amarillas o sea el color de la luz que irradian es el color amarillo rememora lo antiguo rememora lo antiguo tal cual entonces nosotros estamos con mi señora haciendo ese lámpara guinnalda vintage en los matrimones yo he instalado aquí con la con la productora que tengo cierto cuando hemos hecho matrimones yo instalo la guinnalda vintage y se ve súper linda o sea muy bien los espacios y donde encontramos esa información ¿tiene algún facebook? esa información yo la voy a tener voy a empezar a subir las fotos yo creo ya de aquí al viernes ya voy a empezar ¿pero dónde? en el facebook de Cristian Duvala Tribu ah perfecto ya nos va a tener una página aparte y lo otro de la computación las telecomunicaciones bueno las telecomunicaciones las he estado subiendo ya los avisos los he estado subiendo ahí bueno yo estoy en estos minutos estoy trabajando me estoy dedicando a la parte de computación ¿cierto? para arreglar equipo equipo de Windows equipo de Mac también me estoy dedicando a la instalación de cámaras de vigilancia ¿cierto? entonces tenemos todo un emprendedor aquí ¿ah? sí o sea una familia emprendedora esas antenas de internet que estoy instalando para el campo así que cualquier persona que quiera instalar en el campo internet que sea estable sí esa es la idea puede contactarme nosotros sin ningún compromiso nosotros vamos primero hacemos pruebas vemos cuál es la mejor señal que se le da a él y después echa la prueba ya uno puede conversar con las personas y decirle sí mire esto va a resultar acá y si es muy alejado y no funciona yo prefiero no hacerlo porque yo si voy a dar un servicio el servicio tiene que ser de primera no me sirve otro tipo de servicio entonces o la cosa funciona o no funciona